Yo soy la verdadera vid, aleluya, vosotros los sarmientos, dice el Señor, aleluya. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, aleluya, aleluya. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Yo soy la verdadera vid, aleluya, vosotros los sarmientos, dice el Señor, aleluya. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, aleluya, aleluya. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pampanos los cedros altísimos. Yo soy la verdadera vid, aleluya, vosotros los sarmientos, dice el Señor, aleluya. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, aleluya, aleluya. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, yo soy la verdadera vid, aleluya, vosotros los sarmientos, dice el Señor, aleluya. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, aleluya, aleluya. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste, no nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Yo soy la verdadera vid, aleluya, vosotros los sarmientos, dice el Señor, aleluya. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, aleluya. Aleluya, aleluya.